Cuatro años se cumplen de la promesa del por entonces gobernador José Manuel de la Sota de crear la primera universidad provincial. Ha pasado todo este tiempo y la cosa quedó como hasta ese momento. Es por eso que los estudiantes de estas cuatro casas de estudios, tanto el Instituto Cabre, el IP, Montepachico, como las escuelas de Ciudad de las Artes, están protestando para que se sancione la ley y se pueda crear la universidad provincial. La universidad provincial es una ley que ya está aprobada, está reglamentada. Lo que estamos esperando es que se materialice, pero en los papeles, al menos en todo lo que concierne a la provincia de Córdoba, ya está hecho. Ahora el trámite se encuentra en la Coneau, nosotros lo que estamos pidiendo es que se movilice en ese lugar por medio de las presiones que puede hacer la provincia para que se materialice la universidad provincial. Pero es una ley que está aprobada en el 2007. ¿Cómo afecta a los alumnos que no se cree la universidad provincial? A los alumnos nos afecta porque seguimos adentro de un secundario para chicos grandes, digamos. Nosotros lo que estamos pidiendo es que sea una universidad donde nosotros podamos tener opinión, donde podamos tener decisión, que tenga co-gobierno, que tenga investigación, que haya una proyección a la comunidad, donde los títulos se jerarquicen. Eso es lo que estamos pidiendo.